No es en las palabras ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve a todo el universo Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mis seguridades y mis miedos Y para elegir tu querer y no el mío, hazme mi Getsemaní, fiel y despierto Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final Hola hermanos, bienvenidos a este espacio de reflexión, a este espacio de conocimiento de la vida de los santos Le pido al Espíritu Santo que venga sobre ti, que la Virgen Santísima esté contigo Y que esta historia, que esta oración del día de hoy sea de provecho para tu vida espiritual y personal Y te pido por favor que compartas de todo corazón a todos tus amigos Todo esto que hoy vas a escuchar y que estés pendiente día a día a estos santos bienvenidos Y bienvenidos a todos los hermanos que están compartiendo conmigo en este día de reflexión Sean todos bienvenidos a este espacio de oración El Santo del Día Que la Santísima Virgen María y la presencia del Espíritu Santo Nos permitan experimentar la gracia y la misericordia y el amor de Dios A través de estos relatos de las historias de santos Que nos enseñan que la santidad es posible para nosotros Sean bienvenidos todos mis hermanos que comparten conmigo este espacio Para que el Señor nos coloque cada día más un espíritu de servicio Aprendiendo de las historias de estos hombres que han entregado todo por seguir al Señor Que sea el Espíritu Santo acompañándonos en este espacio de oración Y que nuestro corazón se regocije en el Señor Para así seguir adelante en este camino de la vida Donde aprendemos, donde nos caemos Pero donde el Señor nos levanta Porque nuestra patria celestial nos espera Sean todos bienvenidos Queridos hermanos en Cristo Jesús Les saludamos y les damos la cordial bienvenida a este maravilloso espacio El Santo del Día También le damos las gracias a Dios por regalarnos estos espacios de oración Que hacen que nuestra fe y esperanza crezcan y se fortalezcan Por medio del testimonio de vida de los santos Es por eso que con gran alegría los invitamos A que compartan este link Y coloquen en práctica todas las enseñanzas que nos dejan estos hombres y mujeres Que han llegado a la santidad Y han entregado su vida por Dios Sean todos bienvenidos Oremos Ven Espíritu Santo, ven dador de vida Ven dador de sabiduría Ven Espíritu Santo, ven a nuestras vidas Ven a consolarnos Ven Espíritu Santo, ven con tu fuego Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven a mostrarnos Ven a discernir en nuestras vidas Ven a mostrarnos lo que quiere el Señor para nosotros Ven Espíritu Santo, ven, ven, ven Ven Espíritu Santo, ven, ven, ven Ven con tu fuego abrazador Hoy te pedimos Espíritu Santo Que entres en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma Para que la palabra que hoy escucharemos Señor Y todas las reflexiones lleguen a nuestro corazón Sean alivio y comida para el alma Ven Espíritu Santo, ven con tu fuego Ven con María Santísima Ven a nuestras vidas Ven a nuestras familias Ven a nuestras casas Ven Espíritu Santo Ven con tu fuerza y con tu amor Ven Espíritu Santo Ven, 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 ven Espíritu Santo Que todos los hermanos que estemos aquí Estemos llenos del Espíritu Santo Y que este día y esta palabra Señor Sea para glorificar tu nombre Amén 25 de septiembre Vida de San Carlos de Cese Nació en 1620 En el pueblo italiano de Cese De familia pobre Cuando empezó a asistir a la escuela Un día por no dar una lección El maestro le dio una paliza tan soberana Que lo mandó a la cama Entonces los papás Lo enviaron a trabajar en el campo Y allá pensaba vivir para siempre Pero sucedió que un día Una bandada de aves Espantó a los bueyes Que Carlos dirigía Cuando estaba arando Y estos se arremetieron contra él Con gravísimo peligro de matarlo Cuando sintió que iba a perecer en el accidente Prometió a Dios que si le salvaba la vida sería religioso Y milagrosamente quedó ileso Sin ninguna herida Entonces otro día Al ver pasar por allí Unos religiosos franciscanos Les pidió que le ayudaran a entrar en su comunidad Ellos lo invitaron a que fuera a Roma A hablar con el padre superior Y con su recomendación Se fue allá Con tres compañeros más El superior para probar Si en verdad tenían virtud Los recibió muy ásperamente Y les dijo que eran unos haraganes Que solo buscaban conseguirse el alimento gratuitamente Y los echó para afuera Pero ellos se pusieron a comentar Que su intención era buena Y que deberían insistir Y entraron por otra puerta del convento Y volvieron a suplicar al superior Que lo recibiera Este, haciéndose el bravo Les dijo que esa noche Les permitiría dormir allí Como limosneros Pero que al día siguiente Tendrían que irse definitivamente Los cuatro aceptaron esto Con toda humildad Pero al día siguiente En vez de despacharlos Les dijeron que ya habían pasado La prueba preparatoria Y que quedaban admitidos Como aspirantes En el noviciado El maestro lo mandó A que sembrara unos repollos Pero con la raíz hacia arriba Él obedeció prontamente Y los repollos retoñaron Y crecieron Después el superior del noviciado Y el noviciado empezó a humillarlo Y a humillarlo Él aguantaba todo con paciencia Pero al final Viendo que iba a estallar en ira Se fue donde el maestro de novicios A decirle Que se volvía otra vez al mundo Porque ya no resistía El sacerdote le agradeció Que le hubiera confiado Sus problemas Y le arregló su situación Y pudo seguir tranquilo Hasta ser admitido Como franciscano Ya religioso Un día entraron A la huerta del convento Unos toros bravos Que embestían sin compasión A todo fraile Que se le presentara El superior para probar Que tan obediente Era el hermano Carlos Le ordenó Vaya amárrese esos toros Y sáquelos de aquí Él se llevó un lazo Les echó la bendición A los feroces animales Y todos se dejaron atar De los cachos Y lo fueron siguiendo Como si fueran mansos güeyes La gente se quedó admirada Ante semejante cambio Tan repentino Y consideraron este prodigio Como un premio A su obediencia Para que no se volviera orgulloso A causa de las cosas buenas Que le sucedían Permitió Dios que le sucedieran También cosas muy desagradables Lo pusieron de cocinero Y los platos Se le caían de la mano Y se le rompían Y esto le ocasionaba Tremendos regaños Una noche dejó el fogón A medio apagar Y se quemó la cocina Y casi se incendia Todo el convento Entonces fue destituido De su cargo de cocinero Y enviado a cultivar La huerta A un religioso Que le preguntaba Por qué le sucedían Hechos tan desagradables Le respondió Los permite Dios Para que no me llene de orgullo Y me mantenga siempre humilde Después lo nombraron Portero del convento Y admitía Todo caminante pobre Que pidiera hospedaje En las noches frías Y repartía las limosnas Cuanto la gente traía Al principio El superior del convento Le aceptaba esto Pero después lo llamó Y le dijo De hoy en adelante No admitiremos A hospedarse Si no unas poquísimas personas Y no repartiremos Si no unas pocas limosnas Porque estamos dando demasiado Él obedeció Pero sucedió entonces Que dejaron de llegar Las cuantiosas ayudas Que llegaban Que llevaban los bienhechores El superior lo llamó Para preguntarle ¿Cuál será la causa Por la que han disminuido Tantas ayudas Que nos trae la gente? La causa es muy sencilla Le respondió El hermano Carlos Es que dejamos De darlos A los necesitados Y Dios dejó De darnos a nosotros Porque con la medida Con la que repartamos A los demás Con esa medida Nos dará Dios A nosotros Desde ese día Recibió permiso Para recibir A cuanto huésped Pobre llegara Y de repartir Las limonas Que la gente llevaba Y Dios Volvió a enviarles Cuantiosas Donativos Tuvo que hacer Un viaje muy largo Acompañado De un religioso Y en plena selva Se perdieron Y no hallaban Que hacer Se pusieron a rezar Con toda fe Y entonces Apareció una bandada De aves Que volaban despacio Delante de ellos Y los fueron guiando Hasta lograr salir De tan tupida Arboleada El director De su convento Empezó a tratarlo Con una dureza Impresionante Lo regañaba Por todo Y lo humillaba Delante de los demás Un día El hermano Carlos Sintió un inmenso deseo De darle El golpe E insultarlo Fue una tentación Del demonio Se dominó Se mordió Los labios Y se quedó Arrodillado Delante del otro Como si fuera Una estatua Y no le dijo Ni le hizo nada Era un acto Heroico De paciencia Que era Lo que había sucedido Que el señor Provincial Había enviado Una carta Muy fuerte Al director Diciéndole Que le había escrito Contándole faltas De él Y este Al pasar por la celda De Carlos Había visto Varias veces Que estaba escribiendo Entonces se imaginó Que era él Quien lo estaba Acusando Su apatía Llegó a tal grado Que le hizo echar De ese convento Y fue enviado A otra casa De la comunidad Al llegar A aquel convento Del provincial Le dijo A tal superior Que no era Carlos Quien le había escrito Y averiguaron Que era lo que Este religioso Escribía Y vieron Que era una serie De consejos Para quienes Deseaban orar mejor El irritado director Tuvo que ofrecerle Escusas Por su injusto trato Y sus humillaciones Pero con esto El sencillo hermano Había crecido En santidad La gente Le pedían Que redactar Algunas normas Para orar mejor Y crecer en santidad Él lo hizo así Y permitió Que le publicaran El folleto Esto le trajo Terribles regaños Y casi lo expulsan De la comunidad El pobre hombre El pobre hombre No sabía Que para esas publicaciones Se necesitan Muchos permisos Humillado Se arrodilló Ante un crucifijo Para contarle Sus angustias Y oyó Que nuestro señor Le decía Ánimo Que estas cosas No te van a impedir Entrar en el paraíso La petición Más frecuente Del hermano Carlos A Dios Era esta Señor Enciéndeme En amor a ti Y tanto lo repitió Que un día Durante la elevación De la santa hostia En la misa Sintió que un rayo De luz Salía de la sagrada Forma Y llegaba A su corazón Desde ese día Su amor a Dios Creció inmensamente Al fin Los superiores Se convencieron De que este sencillo Religioso Era un verdadero Hombre de Dios Y le permitieron Escribir su autobiografía Y publicar Dos libros más Uno acerca de la oración Y otro acerca de la meditación Que alegría Que maravilloso es nuestro Señor Que a través de la vida de los santos Nos enseña De una manera inesperada Y nos hace caer en cuenta Que muchas de las respuestas Que damos A nuestros comportamientos No son las correctas Les cuento hermanitos Que mientras leía La vida de San Carlos Quedaba impresionada Porque aparte De soportar humillaciones También soportaba Situaciones Que se le presentaban Y quedaba Aún más sorprendida De la manera Tan tranquila Y paciente Con las que manejaba Estas situaciones Nos dice la lectura Que después de estar En peligro de muerte Prometió a Dios Hacerse religioso Dios lo sacó Y al ver esto Él hace cumplimiento De su promesa Y esto es lo primero Que quiero resaltar Cuántas veces Pedimos a Dios Su ayuda Y hasta le prometemos Cosas Pero cuando Dios Cumple Y nos saca De esas situaciones A nosotros Se nos olvida Nuestra promesa Y dejamos pasar Sin más Haciéndonos Los locos Y olvidadizos Todo para no cumplir Bueno Como les decía Anteriormente Me sorprende mucho La tranquilidad Y paciencia Con la que este santo Manejaba las situaciones Y como comprendió Que todo esto Era para Que su orgullo No reinara En él Que amor tan grande Que mi Dios Nos tiene No solo A San Carlos Sino también A cada uno De nosotros Quisiera reflexionar En cuántas veces A nosotros Nos cierran la puerta Nos dejan De últimas O no nos ponen Cuidado Nos atienden Hasta de mala manera Nos miran mal No valoran Lo que hacemos Y hasta En varias ocasiones Nos ponen El pie Para caernos Todo esto Es algo Que vivimos A diario Y que Dios Permite Porque tal vez También quiere Que nosotros No nos volvamos Orgullosos Los invito A que pensemos Por un momento ¿Cuál es Cuál es nuestra Actitud Frente a estas Situaciones? ¿Será que somos Pacientes Al esperar? ¿O será que nos Molesta Que nos llamen La atención? ¿Será que somos De las personas Que no nos dejamos Decir nada Y nos Exasperamos Con facilidad? ¿O frente a alguna Situación Nos desesperamos Nos quejamos Nos renegamos Y lo que es Peor Maldecimos? Miren Leyendo la historia De San Carlos Nos tiene que tocar Mucho el corazón Y entender Que Dios Nos ama Tanto Que no quiere Que el orgullo Reine en nosotros Es por eso Que cada historia De cada santo Siempre nos Enseña la sencillez Humildad Entrega Y hasta Soportando Situaciones Humillaciones Todo para que No nos volvamos Orgullosos A veces Pensamos Que no tenemos Que dejarnos Poner el pie De nadie Y que nadie Tiene derecho A corregir Nuestras malas Acciones Hoy en día Como en muchas ocasiones Y lastimosamente Dejamos que reine El orgullo Causando divisiones Con nuestros familiares Con los vecinos Y hasta con las personas Que ni siquiera conocemos Y es aquí Donde me pone a pensar Y me toca el corazón Porque en muchas ocasiones Me he dejado robado La paz Y lo más triste En situaciones Que la verdad No son de gran importancia Bueno Y también Cabe resaltar La obediencia El agradecimiento Y el amor Que este santo Le tenía a Dios Que hasta Hizo caso A sus superiores De sembrar repollos Con la raíz Hacia arriba Y me pregunto Si hubiésemos Estado En esa situación ¿Qué hubiésemos pensado? ¿O qué hubiésemos hecho? Algo también Que me llama mucho La atención Es la importancia De bendecir Recordemos Cuando entraron A la huerta Esos toros bravos Él les dio la bendición Y ellos se calmaron Él no renegaba De los oficios Que le colocaban Él todo lo hacía Con amor a Dios Obedeciendo A sus superiores También cabe Resaltar La caridad Para con los demás La paciencia Tan grande Al querer Golpear A su superior Porque lo regañaba Mucho ¿Pero qué hizo él? Se arrodilló Frente a él Hasta se mordió Los labios Sin decir nada Y cabe Nuevamente Preguntar ¿Será que nosotros Somos así? ¿Será que nosotros Somos capaces De mordernos Los labios Y de arrodillarnos Frente a nuestro contendor A la persona Que nos regaña Sin decir nada? Realmente Para mí Esto es un acto Heroico De paciencia Que me tiene Que llegar al corazón Y poner en práctica Y le ruego a Dios Que no me deje olvidar La vida de este santo Cuando se me presente Este tipo De situaciones Bueno Para seguir aprendiendo De este santo Sería el hacer Sería también El hacer Partícipe A Dios De nuestras situaciones De nuestras angustias El contarle A él Antes Que contarle A nuestros amigos Que tal vez Están peor Que nosotros Y necesitan Aún más ayuda Miren hermanos Con gran tristeza Debemos reconocer Que cuando se nos presentan Estas situaciones Y no contamos Con Dios Terminamos llenándonos De ira De sed De venganza De renegar Nos quejamos Y nuestra vida Es más infeliz La vida de San Carlos De cese Es un fuerte llamado Que nos hace Al cambio De nuestra actitud Y forma En la que resolvemos Nuestras situaciones Que nuestro Señor Jesús Doblegue Nuestro corazón Para que así Como San Carlos Quien con su paciencia Y obediencia Agradó a Dios Y llegó a la santidad También nosotros Seamos esos hombres Y mujeres Que demos un buen ejemplo Que no nos dejemos Robar la paz Y que todo Lo coloquemos A oídos De nuestro Señor Bueno hermanos Para reflexionar En la vida De este santo La verdad Tenemos que mirar Las tres virtudes Más difíciles Que Dios nos pone Pero que son Las que nos llevan A la más alta santidad Que son las virtudes De la paciencia De la obediencia Y de aguantar La humillación La humillación Es lo más cercano Que podemos estar A la cruz de Cristo Porque Él fue humillado Golpeado Ultrajado Por todos Los que Él mismo Iba a salvar O sea La humillación Es lo que más Nos acerca A la cruz de Cristo A vivir la misma experiencia Que Él vivió Camino al Calvario La obediencia Ante todo Nos enseña Que los caminos De Dios Y la santidad Viene a través De pequeños actos De desprendernos A nuestra propia voluntad Para hacer la voluntad Del otro Por amor a Dios Y la paciencia Es aquella Que nos enseña A esperar A confiar Que nos enseña A amar En medio De todas las circunstancias Por eso mismo Podemos entender Que el fruto más grande De estas tres pruebas Es el amor Es el amor Y no es el amor El amor solamente a Dios Sino es el amor A Dios A nosotros mismos Por tener paciencia Por amarnos Y respetarnos Y no hacer cosas Que nos vayan A perjudicar más A Dios Porque todos Lo ofrecemos A Él Y al hermano Porque a través De estas dificultades Aprendemos a armar A nuestros enemigos Que es una de las Peticiones Que Dios Mucho más Nos pide Es difícil Entender La forma De actuar De Dios Para llevarnos A hacer la santidad Es difícil Porque la humillación Es una de esas cosas Que el ser humano No quiere vivir Es difícil Porque vivimos En un mundo Donde Donde todo es rápido Todo es para allá Y de pronto Saber esperar No es fácil ¿Cierto? Y que nos lleven Aún más allá De los límites Que nosotros mismos Podemos entender Tampoco es fácil Hay que pedir Mucho amor Hay que pedirle Mucha perseverancia A Dios Hay que pedirle Al Señor Que nos enseñe A ser obedientes Que nos enseñe A ser humildes A esperar Y que sobre todo Nos enseñe A amar las humillaciones Como el amor La cruz Que a través De este santo El Señor Nos enseñe El camino Hacia la santidad Por la puerta estrecha Y nos de la paciencia El discernimiento Y el amor Para saber entender El propósito De Dios En cada una de ellas Que el Espíritu Santo Los guíe Los encomiendo De todo corazón A este Maravilloso Santo Que es Carlos XC Para que sea El Señor Dándonos Los dones De él De ese amor Tan grande De esa obediencia Tan grande Y esa paciencia Tan grande Que el Espíritu Santo Este con ustedes Los bendiga Y que esta palabra Siga meditándose En su corazón Feliz día Y un abrazo Bien mis queridos hermanos Es una gracia Que hoy Tenemos cada uno De nosotros Al escuchar La vida De San Carlos Una vida Llena De De sufrimiento Pero una vida También llena De gozo En el Señor Nos presenta hoy Esta historia Maravillosa De San Carlos Como en medio De su pobreza Hace un pacto De amor Con Dios Decía el relato Que En un accidente En una de sus Jornadas de labor Le ofreció Al Señor Que si le salvaba La vida Él se le entregaba A él Y Precisamente Ese hecho Y ese pacto De amor Entre San Carlos Y el Señor Dio vida A un santo Más En nuestra iglesia San Carlos Un hombre Que en medio De la pobreza Económica Tenía una gran Riqueza En su corazón Un hombre Que entendió Que A Dios Solo le importaba Las obras De amor Un hombre Un hombre Que entendió Que el principio Básico Es la obediencia Y la humildad Y que Se abajó Sabiendo Que Toda circunstancia Adversa Que le pasaba Era una gracia Inmensa De Dios Para que Él siempre Fuese humilde Para que Él siempre Estuviera Cerca Del cielo Que maravilloso Que Que hoy Podamos Compartir Hermanos La vida De San Carlos Como un hombre Sencillo Un hombre Humilde Y obediente Que tomó Que tomó Las adversidades Como Una gracia Y como Una señal De que Dios Estaba Con Él Que en Todo momento Nunca renegó De lo que Le pasaba Sino que Por el contrario Siempre Se unió En oración A la voluntad Del Señor Me llama Muchísimo La atención Que en medio De las Humillaciones En medio De las Persecuciones Entendía Perfectamente Que Solo el Señor Le daría fuerzas Dice una parte Del escrito Que humillado Se arroyudó Ante un crucifijo Para contarle Sus angustias Y esto Me llama Supremamente La atención Porque Muchas veces Cuando Nuestra Fuerza Cuando mis fuerzas Se han agotado No le soy Obediente A Dios Porque Creo que Todavía Mis capacidades Mi intelecto Mi conocimiento Mis influencias Me pueden ayudar Pero hoy Me enseña San Carlos Que humillado Y arrodillado Ante el Señor Ofreciéndole Y suplicándole Misericordia Puedo encontrar La paz La tranquilidad Que necesito Que necesito Le decía El Señor Ánimo Que estas cosas No te van a impedir Entrar en el cielo Y muchas veces Nosotros nos angustiamos Queridos hermanos Por las cosas Del mundo Porque las cosas No se nos dan Como queremos Porque quizás Las circunstancias Que vivimos Son las que nos roban La tranquilidad Nos quitan la fuerza Nos roban la alegría Nos quitan la esperanza Y el amor Y hoy el Señor A través de San Carlos Nos recuerda Que eso es no Lo importante Que lo más importante Es tenerlo a Él En nuestro primer lugar Que lo más importante Es saber Que tenemos Un Dios Que va delante De nosotros Que lo más importante Es tener Plena confianza En el Señor Donde cualquier Estructura humana Donde cualquier Apego humano No tiene cabida Pero que sencillamente La misericordia El amor Y la esperanza Tienen toda la gratitud Y todo el esplendor Del Señor Para cada día Motivarnos En el camino De la santidad Un camino Que No Termina En este paso De la tierra Sino que Culmina En la vida eterna En ese paraíso En el cual El Señor Hoy Nos pide Que nos animemos Y que las dificultades Que hoy tenemos Económicas Con nuestras parejas En nuestros trabajos Con nuestros hijos No nos van a impedir Entrar en el paraíso Gracias Al Señor Por esta vida De este santo Que hoy nos regala Por esta experiencia Maravillosa De compartir La vida De San Carlos En medio De este espacio De oración Que sea el Señor Permitiéndonos Encender Su amor En nuestro corazón En nuestra vida Llenarnos de Él Que como San Carlos Podamos ser obedientes A nuestros superiores A las personas Que Están por encima De nosotros Pero entendiendo Que todo Tiene que ser Un ofrecimiento Al Señor Porque a veces Sufrimos Pero no le ofrecemos Nada al Señor Que esos sufrimientos Sencillamente Como a San Carlos Nos permitan ser humildes Sencillos Poner los pies Sobre la tierra Entendiendo Que para Dios Lo más maravilloso Es que podamos Servirle en gratitud Otra de las enseñanzas Que nos deja Este gran santo En el día de hoy Es que Siempre el Señor Nos provee El ciento por uno Y hace Alusivo A esta obra De misericordia De ayudar A los pobres De esta obra De misericordia De dar siempre Todo Sin esperar Nada a cambio Entendiendo Que el Señor Se manifiesta Y se glorifica En cada uno De nosotros Así como San Carlos Que daba Todo de sí Para ayudar A los pobres Para compartir Lo que el Señor Entregaba gratuitamente A su convento Así hoy Nosotros también Queridos hermanos Debemos tomar Este ejemplo Para servirle A los demás Para darle A los demás No de lo que nos sobra Sino de lo que tenemos Lo que el Señor Nos va regalando Día a día Y seguramente Que el Señor Nos va a ir Multiplicando Los bienes materiales Y espirituales Para que podamos Seguir sirviéndole En abundancia Dice el relato Que cuando dejaron De hacer Esas obras De misericordia También disminuyeron Los aportes Que hacían En el convento Es decir Hay que entregarnos Totalmente Gratuitamente Para que todo Sea en abundancia Y que siempre Tengamos lo necesario Para vivir Siempre tengamos Lo necesario Para servir Teniendo presente Que el Señor Va delante de nosotros Haciendo su obra Que el Espíritu Santo Nos conceda Un corazón Humilde Sencillo Y obediente Que lo único Que anhelemos Siempre sea el paraíso Y que como San Carlos Solamente le pidamos Al Señor Que encienda En nuestro corazón El amor por Él Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Gracias Padre Gracias por recordarnos Una vez más El amor que nos tienes Gracias porque No quieres Que seamos orgullosos Gracias Porque te vales De cada situación Por más pequeña que sea Para que vivamos Y lleguemos A la santidad Te ruego Por todos nosotros Tú conoces Más que nadie Nuestros comportamientos Y cuánto necesitamos Cambiar Nos dirigimos a ti Para pedirte Que no nos dejes Olvidar De estos ejemplos De vida Los cuales Necesitamos mucho Para corregir Nuestra vida Y así Dar un buen ejemplo A los que conviven Con nosotros Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Ven a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dadnos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer No nos dejes caer en tentación Y en la circunstancia Y en la circunstancia Y en la circunstancia pertinente Madre Santa Te pido que nos cuides Que nos curas Con tu manto precioso Que permitas Que esta palabra Y este santo Toquen nuestras vidas Nos encomendamos Nos encomendamos a ti Madre Santa Madre de amor Madre de bondad Para que seas tú siempre Madre Santa Estando con nosotros Guiándonos por el camino De la santidad Y llevándonos siempre Hacia tu hijo Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén San Carlos Ruega por nosotros San Carlos de Cese Ruega por nosotros San Carlos de Cese Ruega por nosotros Bueno queridos hermanos Una vez más Hemos llegado al final De este espacio de oración Recordarles que Sigan sintonizando La emisora sana de tú Cada uno de estos Espacios de oración Que enriquecen nuestra vida Y que nos ayudan Cada día más A seguir al Señor Con la misma entrega Y con el mismo amor Decirles que Inmitemos a San Carlos En la obediencia En la sencillez En la humildad Que le permitamos Al Señor actuar En nuestro corazón Que miremos siempre En los demás El rostro de Jesús Para que en medio De tantas dificultades Que atravesamos Podamos Tener presente Que nada Ni nadie Nos puede arrebatar El cielo Que nuestra meta Es el paraíso Y que desde este instante Tenemos que seguir Construyéndolas Con una vida Con una vida Ejemplar Una vida De santidad Que el Señor Les bendiga Queridos hermanos Y que el amparo De María Santísima En su inmaculado corazón Encontremos Nuestro refugio Y nuestro amor Gracias hermanos Por haber compartido Este maravilloso espacio Que Dios Nos ha regalado Para aprender Y crecer En santidad Pidamos a Dios Que nunca Nos deje olvidar Estas enseñanzas Que nos hace Por medio De la santidad Agradecerle también A todos nuestros Hermanos servidores Por su compañía Y continuar Invitándolos A seguir en sintonía Y a no perderse Ninguno De estos espacios De oración Que nuestro Señor Y la Santísima Virgen María Nos sigan ayudando En este camino De fe Y esperanza Dios los bendiga Bueno hermanos Muchas gracias Espero que Este momento Haya sido de provecho Para todos nosotros Que la palabra De Dios Haya hecho vida En tu vida Que el Espíritu Santo Haya obrado Grandemente Le pido a Dios Que nos bendiga Nos guarde Te pido de todo corazón Que nos sigas En todas las redes A la comunidad Sana de tú Para que seamos todos A través del Espíritu Santo Compartiendo día a día Las historias de los santos Para que cada día Muchas personas más Se beneficien De todo este amor Y toda esta entrega Que junto con los hermanos Hacemos Para que el Señor Sea glorificado En su nombre A través de esos santos Tan maravillosos Que Él nos ha regalado Gracias por estar aquí Gracias por compartirnos Te pido de todo corazón Que nos compartas Que nos sigas Y que el día de mañana Estés muy atento Para escuchar Lo que Dios quiere decirte A través de su Espíritu Santo Y en este espacio maravilloso Que te regala La comunidad Sánate tú En el Santo del Día Dios te bendiga Y un abrazo Muy, muy, muy grande